¡Ey! ¿Alguien vio donde dejé el último Romponeglyph? Es oficial podríamos llamarlo ya prácticamente porque no es algo que esté creado por un fan ni nada por el estilo Es un mapa que están marcadas las zonas que ha ido pisando Luffy y algunas otras islas que no ha pisado Luffy Pero sí que han tenido cierto peso en la historia En la propia publicación destacan que no son las medidas absolutamente exactas en plan escala 1.45 del mundo real de One Piece O sea, quiero decir, son una referencia Pero vamos, que básicamente la localización de esas islas es la correcta A pesar de que sea una pequeña estimación kilómetro adelante, kilómetro atrás ¿Vale? Y es en lo que nos vamos a basar porque es algo que se podría decir que es canónico ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este mapa, ¿vale? Os lo voy a poner ya aquí en pantalla De repente ¡Pum! ¡Sorpresa! Claro, es una revista japonesa ¿En qué idioma le van a poner? Pues en japonés Y de repente te pones tú así con toda tu buena fe en el mundo a ver así el mapa y te pones como Vale, entonces ese trozo de isla de ahí pues yo supongo que será la isla Wanchunjong, ¿vale? Justo al lado está ahí como colindando más o menos con la Harabeku no Abakuru Vale, interesante y ¡Oh! Mira, fijo que ahí es donde vive Foxy el zorro Pero nada de lo que preocuparnos Nakamas porque nuestro querido grupo Ryoponeglyph Ese grupo que traduce los capítulos no oficiales del manga al español a nuestro idioma Para entenderlo, pues ha tenido también el detallazo de traducir todo ese mapa Entonces ahora entendemos cuáles son las islas que están ubicadas en cada una de las zonas Y a raíz de eso Nakamas vamos a analizar un poquito lo que puede ser el porvenir de la serie Un poco qué eventos se pueden dar en cada isla No vamos a entrar en profundidad a desarrollar cada arco Si vemos el arco de Elbaf no vamos a entrar que si Usopp va a tener protagonismo Porque Loki va a ser el rey de la isla Loki es una referencia al dios nórdico de las mentiras Y entonces Usopp no vamos a empezar aquí a entrar así porque el vídeo se nos queda kilométrico, ¿vale? Si se me diera en distancia y no en tiempo Lo vamos a tratar de manera superficial Solamente quiero analizar el mapa en especial pues lo que queda, ¿vale? Lo que hemos recorrido y ya lo sabemos A todo esto os dejaré por si queréis descargaroslo pues para echarle un ojo por mera curiosidad Por, no sé si queréis ponerlo en el fondo de pantalla El enlace en la descripción, ¿vale? Para que tengáis acceso directo a descargar el mapa Y que no tengáis que estar ahí andando con capturas de pantalla aquí en el vídeo La parte del East Blue que es la que más detallada está de los cuatro blues Pues porque es donde inició toda la aventura No vamos a entrar mucho en ella porque ya la conocemos, ¿vale? Simplemente sería pues descargaros la imagen Y ver por curiosidad dónde está ubicada cada isla y ya está Y en el principio del Grand Line, es decir, en la parte del Paraíso No hay nada especial que remarcar menos una cosa, ¿vale? Y es que quiero que os fijéis, ¿vale? Os voy a poner por aquí la imagen Que isla tras isla a la que van los Mugiwaras Todas tienen un ritmo hacia adelante Es decir, que van acercándose hacia la Red Line, ¿vale? En ningún momento tiran de manera muy extrema hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Todo el rato tienen una tendencia Pueden girar un poco de izquierda o a la derecha Pero siempre en diagonal, es decir, hacia adelante ¿Esto por qué es importante? Porque seguramente también sirva para entender el funcionamiento en el nuevo mundo Y es que de hecho lo voy a poner con vosotros aquí Para que vayáis viendo cómo efectivamente así es Empezamos cayendo en la Reverse Mountain, ¿vale? ¡Pum! Y llegamos a los Cabos Camelos donde Crocus Vamos avanzando Es decir, el arco de Foxy el Zorro Lo siento, necesitaba detallarlo Después está Water 7 Luego vamos a Enmy's Lobby Luego al Florian Triangle Que es donde estaba Thriller Bark en aquel entonces Recordemos que Thriller Bark es un barco Y se va moviendo tan libremente por el nuevo mundo Grand Line en general y todo Pero cuando lo conocimos estaba ahí, en el Florian Triangle Después, Shabaudi Y después, ya al nuevo mundo ¿Vale? Obviamente hay un pequeño paréntesis ahí Entre Impel Down, Marineford y demás Pues porque fue como un paréntesis en la serie Pero lo que es la aventura de los Mugiwaras Todo el paraíso ha sido tirar adelante, 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 adelante No ha habido un retroceso por alguna razón Vamos al nuevo mundo Salimos de la isla de Eugene Y los Mugiwaras caen en Punhazar ¿Vale? Bueno, caen en Punhazar Pero van a dirección Punhazar Llegan a esa misma isla Y siguen avanzando Dressrosa y Greenbit Siguen avanzando unos cuantos kilómetros Y Zou Después de Zou, ¿qué toca? Whole Cake Y después de Whole Cake, ¿qué toca? Wano Y es donde estamos actualmente En el nuevo mundo han seguido el mismo ritmo que en el paraíso Es decir, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante ¿A qué quiere llegar con esto? A que muy probablemente la historia siga igual Siga hacia adelante hasta llegar al último punto de todos Laugh Tale Cerca de Wano quedan cuatro islas pendientes de explorar No sabemos si todas serán exploradas o no ¿Vale? Y son, por un lado, prácticamente al lado De hecho, un poquito más atrás Está la isla Sphinx Que es la tierra natal de Shirohige Que estuvo protegiendo durante toda su vida Y donde estaba Marco el Fénix actualmente protegiéndola ¿Vale? Después de Sphinx Tendríamos dos islas Que son Elbaf a un lado Y Hachinosu a otro Elbaf, ahora lo tocaremos Hachinosu, territorio de Kurohige ¿Vale? De hecho, es de donde provino originalmente El Davey Bug Fight Y es considerada la isla de los piratas Esto yo creo que va a ser un tema importante Y más adelante Está Low The Star Siendo, supuestamente, la última isla del Grand Line Pero todos suponemos que después del Low The Star Está en algún lado Muy posiblemente en la propia Reverse Mountain Raftel o Laugh Tale ¿Vale? Pero vamos a ir paso a paso No acá más Porque quedan cuatro islas Delante de los Muigwaras Bueno, realmente quedan tres Y a la derecha, un poco atrás La isla Sphinx Vamos a empezar con Sphinx En lo personal No veo que esta isla Vaya a tener un aporte especial En la historia Es decir, los Muigwaras Dudo que vayan a esta isla Primero por un motivo Y es el que os he dicho Al principio del todo Todo el rato Van avanzando, avanzando, avanzando Ahora están en Wano Ir a la isla Sphinx Como podéis ver Sería echar un poquito hacia atrás Y segundo A no ser que El cuarto Rood Poneglyph Esté en esa isla Es decir, que en su momento Ese cuarto Rood Poneglyph Que nadie sabe quién tiene Realmente lo tuviera Shiro Hige Custodiándolo Y actualmente está Marco el Fénix Custodiándolo Vale, a no ser Que estuviera ahí En esa isla Yo no veo ninguna razón Necesaria Para que Luffy y compañía Vayan a esa isla Tienen que seguir adelante ¿Y qué hay delante? Lo más cercano Y lo que más pegado está A Wano Es el arco de Elbaf Un arco que muchos Creemos que va a ser Precisamente el siguiente Como dato extra Para Isla Sphinx Creo que la ha colocado Oda ahí por dos motivos El primero de todos Porque por cercanía de Wano Marco que estaba residiendo Actualmente en esa isla Tendría bastante fácil Llegar al arco de Wano Es decir, en poco tiempo Llegaría y así ha sido De hecho Y segundo Porque así Oda está dando a entender Que cada uno de los Yonkous Muy posiblemente Tengan una isla Muy cercana A la parte final Del nuevo mundo Pegada al Lode Star Y posiblemente a Laugh Tale Vale De hecho Siendo estas Sus bases principales La Isla Sphinx Sería el territorio De Shirohige Como ya lo sabemos Totland Obviamente Whole Cake Es el territorio De Big Mom Wano Es el territorio De Kaido La Isla Hachinosu Sabemos A día de hoy Que es territorio De Kurohige Y quedaría un Yonkou Por saber cuál es Su territorio En este caso Sería Shanks Y en este caso Tenemos un par de islas Todavía pendientes Que podrían ser De Shanks Por un lado Elbaf O por un lado Lode Star Y para mí En lo personal La Isla Lode Star Va a ser un territorio Un poco neutro Y que no es tierra De nadie como tal Entonces Ahí no pertenecería A Shanks La isla que pertenecería Sería Elbaf Pero siendo No una isla Como base principal Y territorio como tal Sino una isla Protegida Y aliada A Shanks ¿A qué quiere llegar con esto? Con que Elbaf Obviamente está manejada Por los gigantes Y no tendría a Shanks El mismo control Que tiene sobre la isla Como lo pueden tener Kurohigen Hachinosu Totland Big Mom O Wano Kaido Que son básicamente Dictadores Y todopoderosos Ahí inamovibles ¿Vale? Shanks Sabemos que es un Yonko Diferente Y al igual que Sirohigen No tenía la isla esfinge Como Gua es mía Y vamos a hacerlo aquí todo Pues Shanks Que entendemos que es el Yonko Bueno Pues haría lo mismo Entonces lo tendrían Como alianza Más bien Una vez explicada En las islas Que quedan Más o menos En el trayecto Entre donde están Los Muigwaras Y la parte final De la Reverse Mountain En ese trocito De nada Que queda Y explicado Que una de las islas Principales De cada una de ellas Está gobernada Entre comillas Por uno de los emperadores Ahora vamos a entrar En cuáles creo que van a ser Los arcos Porque como os he dicho La isla esfinge Yo no creo que los Muigwaras Vayan a pisarla Entonces no sería un arco Es diferente islas Que arcos Para mí quedan actualmente Dos arcos Que los Muigwaras Van a vivir Antes de llegar a Laftey Y estos son El arco de Elbath Y el arco De Loth Star Muchos os preguntaréis Que por qué Los Muigwaras No pisarían El territorio de Kurohige En la isla Hachinosu El que aparentemente Va a ser uno De los rivales Finales de la serie Y que va a pelear Por el puesto Del rey de los piratas Junto a Luffy Creo que Oda Está apuntando ya Mucho al final De la serie El buff es una parada Necesaria Y Loth Star Es obligatoria Porque seguramente Ahí esté la clave De Laftey Como explicaremos Un poco más adelante Sin embargo Hachinosu Creo que Oda Va a utilizar un recurso Que le gusta mucho Utilizar durante la serie Y es que Mientras los Muigwaras Están en algún lado En otro lado Hay otro frente abierto Donde están sucediendo cosas ¿Vale? Y yo creo que uno De esos frentes Va a ser la isla Hachinosu Donde se podría dar El enfrentamiento Entre Shanks Y Kurohige Porque Shanks Quería hablar de cierto Pirata Algorose Y quería advertir de algo Muy posiblemente Sería que Shanks Va a enfrentar a Kurohige Y esto que quiere decir Que es Shanks Quien está abriendo esa guerra No va a venir Kurohige Porque Shanks lo sabe Está yendo Shanks A donde él Y a donde iría A su territorio principal A Hachinosu Entonces Mientras los Muigwaras Están en el Baf Donde es posible Que haya un reencuentro Con Shanks En esa isla Y no al final de Wano Como muchos En algunas ocasiones Hemos comentado Al ser el Baf Territorio de Shanks Podría ser que los Muigwaras Y Shanks Se encontrasen ahí Viéramos pues un poco De Shanks Antes de su muerte Contra Kurohige Que no es algo Que esté ya 100% Obligado a ser así Pero muchos Lo consideramos como tal Entonces estaría muy bien Que mientras los Muigwaras Están en el Baf Con Shanks Después los Muigwaras Sigan adelante Y Shanks Se desvíe Hacia Hachinosu Donde se daría El enfrentamiento Entre Kurohige Y Shanks En la isla Recuerdo el nombre De los piratas Y sería muy simbólico Que en la isla De los piratas Se estén dando Un enfrentamiento Entre los dos piratas Que más características De piratas reales Tienen Por un lado La tripulación de Shanks Y por otro lado La del Yonko Kurohige Que un enfrentamiento Entre estos dos piratas De enciclopedia Y de manual Se estén dando de hostias En la isla De los piratas Molarían mucho Y después de eso Nakamas Los Muigwaras Por otro lado Estarían saliendo De Elbaf Tirando a la siguiente Y supuestamente Última isla Del Grand Line Loadstar De hecho Como dato extra Si sucediera así Realmente Los Muigwaras Seguirían aplicando La lógica Hasta ahora En todo el recorrido Por el mundo Es decir Seguir en línea recta Porque De Wano Si van a Hachinosu Sería desviarse a la derecha Pero avanzando Es verdad Pero muy posiblemente Después de Wano Venga directamente Elbaf Y ya Ir de Elbaf A Hachinosu Si que sería retroceder Entonces los Muigwaras No harían eso Después de Elbaf Irían a Loadstar Mientras que Sanks Iría pues Hacia su batalla A Hachinosu El si retrocediendo un poco Y luego llegaríamos A Loadstar En esta isla Si que voy a indagar Un poquito más dentro Tampoco vamos a hacer Un desglose brutal Pero creo que En esta isla Es donde se explicará Como se puede acceder A la isla legendaria A la isla Laftail Que realmente Si que es la verdadera Última isla de todas O bueno Depende como lo miremos La primera ¿Por qué creo que la isla Loadstar Va a ser donde se explica Como acceder a Raftail? Pues por un motivo Muy sencillo Y es que Loadstar Puede ser que Oda Esté jugando Con la pronunciación En japonés De este propio nombre ¿Vale? Loadstar Si lo pronuncias en japonés Sería algo así como Roadstar ¿Vale? Que se parece mucho A Roadstar O sea básicamente Es cambiar la L Por la R ¿Vale? Como se hace en japonés En vez de Loadstar Roadstar Y eso significa Estrella del camino ¿Vale? Y esto es claramente Nakama es una referencia A la estrella polar Que los piratas De verdad O sea de la historia real De cuando existían piratas Utilizaban para guiarse Y llegar a sus destinos La estrella polar La que siempre indicaba Un poco pues La dirección Entre comillas De... Para los piratas Entonces pues sería bonito Que en un manga Precisamente de piratas La última Isla de todas Tenga este nombre Y sea la que te indique Cómo llegar A la isla legendaria A Laftail En esta isla O ya en Laftail Directamente Pero lo veo muy posible Que en esta isla Es donde se diera El enfrentamiento Entre Kurohige Y Luffy ¿Vale? Dando a entender De esa manera Que Shanks Estaría en problemas O que incluso Habría muerto ¿Vale? Porque claro Los muy guaras Tiraron a Loadstar Mientras que Shanks Fue a Hachinosu Pero si de repente De Hachinosu Llega Kurohige Es porque Shanks Problemas Y en gran resumen Quien gane esa batalla Entre Luffy O Kurohige Es quien estará Aún más cerca Y ya prácticamente Se le podría considerar El rey de los piratas La gran mayoría Suponemos Que la isla legendaria Laftail Está de una manera U otra Después de Loadstar En la propia Reverse Mountain ¿Vale? Sea la última isla Literalmente la última isla Sea encima De la Reverse Mountain En la parte trasera Sea por debajo Sea por donde sea Entendemos que En esa zona La Reverse Mountain Es donde está En algún lado Escondido La isla Mi opinión Y por la que ha puesto Ciegamente Es porque está Literalmente En la parte inversa De la Reverse Mountain Es decir En la parte de debajo Por eso la montaña Se llama Reverse Mountain Porque es una montaña Que como tal Está del revés ¿Vale? O sea Es decir Que en algún momento No sabemos Si Im o compañía Para esconder Laftail Y que nadie lo pillara O Joy Boy y compañía Para proteger Laftail Y que nadie la encontrara Una de las dos Dieron la vuelta a la montaña Y por eso Se llama Reverse Mountain Porque está del revés Y por eso De hecho Digamos que la corriente Es ascendente En vez de descendente Entonces por esas razones Laftail quedaría Escondida del revés Y además Tendría el nombre De Reverse Mountain Si habéis visto Un poco La que yo considero Mi teoría general Nakamas Ya sabéis Quienes son Los que yo creo Que son los seres Que nos van a llevar Nos van a guiar Hacia Laftail Y están muy relacionados Obviamente Con temas Debajo del agua De bucear y demás Estos seres Podrían llevarnos A Laftail Bajo el agua Porque de hecho Ellos son Quienes custodian Laftail Y una vez Ya sucedió Todo lo que tenga Que pasar En esta legendaria Isla Luffy Rey de los piratas El One Piece Y demás Estaría Ya la guerra final Que seguramente Sería entre El nuevo Marineford Y Mareilloa Que ambos Están pegados Al otro lado Es decir En el otro extremo Entonces habría Dos opciones O retroceder Todo el nuevo mundo O lo que yo Más probable veo Es que sigan Con la teoría Que os he comentado De que sigan Para adelante Para adelante Para adelante Y entonces Una vez saliendo De Laftail Acabarían En los cabos Gemelos otra vez Ahí estaría El reencuentro Entre Brook Y La Boom Vale Luffy habría convertido Primero su sueño En realidad El de Rey de los Piratas Luego al salir Estaría La Boom Esperando a Brook De una vez por todas Y luego sería Avanzar otra vez Por todo el paraíso Seguramente Bastante más rápido Y entre ello Pues trayendo A gente nueva No a la tripulación Pero si pues Un posible reencuentro Con Vivi Si no se la lleva El gobierno mundial Y más cositas Pues por todo el paraíso Hasta llegar De nuevo al final A Mario Y a New Marineford Donde se dará La guerra final Nakamas El último arco de todo Y ya estaría Nakamas No es novedad Que la aventura de Luffy Ya está en su recta final O sea Solamente hay que ver Todo lo que ha habido Ya de mapa completado Y lo poco que queda Por completar Pero Nakamas Que quede poco No quiere decir que sea malo Es que es más Lo poco que queda Es que seguramente Sea lo mejor de One Piece Porque aunque quede Solamente un 10% De recorrido Queda un 70% De historia Nakamas A día de hoy No sabemos nada De la historia Secreta de One Piece No sabemos absolutamente nada Y en este 10% De recorrido Que nos queda Es donde vamos a conocer Pues eso El 70% Y lo bonito que va a ser eso Nakamas No tiene palabras Y todo eso Ha comenzado aquí En Wano Así que Atentos a los capítulos Nakamas Atentos Porque estamos rellenando Ya la historia de One Piece Y nada más Mis queridos Nakamasuelis Hasta aquí llegaría Este análisis Y pequeñas teorías De lo que puede ser Que queda En esta recta final De One Piece Espero que os haya gustado Tanto el análisis Os recuerdo que podéis Descargaros el mapa Ahí abajo en la descripción Me gustaría mucho Que me regalaseis un like Y os suscribierais Si os ha gustado el vídeo Y el contenido en general Y nada más Nos vemos prontito Con más contenido Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!